Yo, yo soy Leo Pa, junto a Mesiánico, y esto es el Remex Sigo tarareando esa canción que yo, a tu lado me inventé Tantos recuerdos que se alimentan del temor Yo sigo pensando y no tiene sentido que, que siga viviendo mi vida lo loco Como si lo que te hiciste fue tan poco bien Y me pregunto que rayos aquí hago yo, si las alturas yo pude caminar Porque otro fracaso se tiene que repetir, cuando en el pasado, el pasado pude enterrar Aunque lleno de fango tú me miras con amor, porque solo te fijas lo que hay en mi interior Un alma que necesita de ti, un alma que necesita de ti Y me pregunto que rayos aquí hago yo, cuando en las alturas yo pude caminar Porque otro fracaso se tiene que repetir, cuando en el pasado, el pasado pude enterrar Aunque lleno de fango tú me miras con amor, que solo te fijas lo que hay en mi interior Un alma que necesita de ti, un alma que necesita de ti Y todo fue tan de repente, que empecé a importarme lo que me decía la gente Y empecé a poner mi mirada en todo lo incorrecto, sabiendo que Dios es perfecto Y que no se equivoca cuando pone su mirada, yo que pensaba que tenía la razón Y por más alto que pensé que volaba, estaba en el suelo desangrado y lloraba Porque nadie se lo imaginaba, nadie preguntaba si yo estaba bien Fue necesario todo ese desierto, toda esa vida, todo ese mundo incierto Hoy Dios me dice que no tengas miedo, y que camine por encima del fuego Que yo soy tu Dios, y te abro la sala, coge vuelo, coge vuelo Y me pregunto que la ayuda te hago yo, si las alturas yo pude caminar Porque otro fracaso se tiene que repetir, porque en el pasado el pasado pude enterrar Aunque lleno de fango tú me miras con amor, porque solo te fijas lo que hay en mi interior Un alma que necesita de ti, un alma que necesita de ti Un laberinto conocido en que el lío me he metido Me aleje de mi guía, siento que estoy muy perdido Y siento que mi alma dura, necesitan soltaduras El camino se desvanece y mi fe se pone en duda Pero mami siempre dijo la sangre de Cristo es vida Y sus misericordias se renuevan día a día Y en la guerra permanece, aunque herido en la batalla El celote pertenece, nunca tiré la toalla, levántate El camino donde andaba lo perdí, puesto en el mismo lugar Todo ese tiempo que invertí, para poderte superar Y ahora regresas tú, cuando las fuerzas no me dan Un faro necesito, que me alumbre la tempestad Y me pregunto Y me pregunto, ¿qué daño nadie hago yo? Sin la saltura si yo pude caminar Porque otro fracaso se tiene que repetir Porque en el pasado, el pasado pude enterrar Y aunque lleno de fango tú me miras con amor Porque solo te fijas lo que hay en mi interior Un alma que necesita de ti Un alma que necesita de ti Aunque lleno de fango tú me miras con amor Porque solo te fijas lo que hay en mi interior Un alma que necesita de ti Ya tú sabes quién es Este es el remix Alma Este es el Leo Pan Junto a Mesianico M Es de ahí Dile Nico M No, 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 no No, 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 no From the heaven Oh yeah No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Gracias.